Bernardo Guerrero Zamarrón como coordinador municipal y Daniel García como coordinador de jóvenes de Movimiento Ciudadano en Río Verde tomaron protesta este domingo con la presencia de Marco Cama Bastarte, coordinador estatal, quien dijo que este partido le apuesta a los jóvenes y mujeres sin dejar de lado a los perfiles con experiencia. Por parte de los jóvenes, nuestro coordinador municipal va a ser Daniel García Limón, quien ya tenemos tiempo trabajando en todos estos proyectos, tenemos aproximadamente más de dos meses, hemos hecho diferentes actividades y la de hoy es un día muy importante para nosotros y para la historia política de Río Verde, ya que por primera vez Movimiento Ciudadano se hace con fuerza, va pisando toda la zona media y el municipio y vamos a generar armonía, vamos a generar trabajo para empezar a generar un cambio dentro de la vida política de nuestro Río Verde. Previo a las tomas de protesta de la Comisión Operativa Municipal y a la Coordinación Municipal de Jóvenes, los dirigentes del Partido Naranja iniciaron de manera simbólica con la pinta de bardas para dar a conocer la presencia de Movimiento Ciudadano en Río Verde. Y pues bueno, andamos en lo que yo siempre les he dicho, en la talacha, andamos en la chamba dentro de Movimiento Ciudadano, estamos generando estructura, estamos yendo a visitar todos los municipios del Estado y evidentemente pues bueno, hacer trabajo de campo, trabajo de calle, construir a nuestras comisiones municipales, que ya tenemos nuestra comisión municipal aquí en Río Verde, y pues bueno, el objetivo es tener comisiones en los 58 municipios del Estado, ya estamos en 30, en octubre queremos por lo menos otras 15 y para diciembre tener completo el Estado ya con comisiones municipales de Movimiento Ciudadano. En el encuentro, en donde también se tomó protesta a los integrantes de los jóvenes, estuvieron presentes los miembros de la Comisión Operativa, por supuesto que la puerta está abierta para las mujeres que participen, las invitamos a que se animen a participar en Movimiento Ciudadano, hay espacio para las mujeres y también por supuesto con los jóvenes, los jóvenes han dado un gran impulso, saben que la puerta está abierta y entonces pues bueno, ahí vamos caminando precisamente buscando una nueva forma de hacer política, de acercamiento, de escuchar a la gente, de conocer sus planteamientos y yo siempre les digo, lo más importante cuando platicas con alguien no solamente conoces el problema, sino conoces gran parte de la solución y eso. El senador Marco Gama Basarte informó que en unos días más Movimiento Ciudadano dará comienzo con acciones de activismo y acercamiento con los potosinos. Señaló que es una nueva forma de hacer política y enfatizó que mientras la vieja política habla y habla, el partido de la alegría, escucha.